hola a todos bienvenidos un día más al canal cocina con melinda hoy te traigo estos deliciosos buñuelos muy ricas y fácil de preparar hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy prepararemos puñuelos un postre muy rico y para ello necesitamos los siguientes ingredientes necesitaremos dos vasos de harina común un cuarto de vaso de azúcar un vaso de leche una cucharita de royal de horno y dos huevos ahora mezclaremos todos nuestros ingredientes echamos los huevos echamos también la leche el azúcar y lo mezclamos ahora echaremos la harina echaremos poco a poco echamos un poco más y ahora echamos la harina que nos ha quedado vamos a mover bien para que los grumitos desaparezcan creo que ya no nos queda ni un grumito como ven los grumitos han desaparecido y la masa te tiene que quedar así muy húmeda y pastosa si ves que la masa te queda muy líquida siempre puedes agregar un poquito de harina o si te quedan muy seca también puedes agregar un poquito de leche ahora añadiremos el royal de horno y lo mezclamos este postre es muy fácil de preparar y muy rápido creo que ya tenemos lista nuestra masa ya tenemos lista la masa ahora vamos a freír también ya tenemos la cacerola con el aceite calentando en la cocina vamos a freír en una temperatura media y usaremos dos cucharas o también puedes ayudarte con una cuchara de helados ahora vamos a añadir la masa yo me voy a ayudar con la cuchara de helados agregamos la masa vamos a darles vueltitas para que se vayan a dorar por ambos lados bueno ahora que ya tenemos doradito lo vamos a sacar y vamos a seguir echando la masa bueno ya terminé de hacer todos los buñuelitos y me salieron como 25 buñuelitos y también los he bañado con un poquito de azúcar y la mitad los he dejado así también lo puedes echar un poquito de canela al azúcar para bañarlos los buñuelitos y nos han salido muy ricas y muy esponjosas si te gustó esta receta suscríbete y dale like si aún no estás suscrito suscríbete que es gratis y también activa la campanita así cada vez que yo suba una receta te avise y todas las recetitas te dejo aquí abajito en la descripción que tengas un buen día y hasta otra ¡Gracias!